¡Aquí te queremos cantar! ¡Abrarte cargado de amor, pena de la gracia y la sal! Con tu fuerza, con tu valor, defendiendo una noble idea Lograrse contra el invasor, en España la libertad Jardín, flor y tío, de garita, aná, que son bonitas, rosita, temprana Tener de ser que aquí alguien pudiera, toda la vida hasta que me muera Lo mismo que la muralla, viene acá y prisionero Lo mismo que la muralla, me va a matar de celos La gitana, la gitana, que tú me matas de celos Como a caír su muralla Vamos a cargar nuestro corazón, en esta que la muralla Estábamos a cargar nuestro cañón, ya con parrón Le vamos a disparar, vamos a cargar nuestro cañón De buen humor, de esa libertad Vamos a cargar nuestro cañón, ya ha llegado el carnaval La gana, la gana, la gana Entre viento de atunes y de levante Yo te traigo un saludo de este barbate Hoy traigo para ti ciudad de la línea Este viento de atunes y de levante Con sabor de caña y de armadraba Cariñosos saludo desde el barbate Porque son tantas cosas las que nos unen Y a través de los años fueron creciendo Gracias a la comparsa que cada año Traje con ilusiones desde mi pueblo Para cantar Arte La fila ore pantero Como danzarines O de carga ore Y ahora con el fuego de mis tres cañones hasta lograr un estandarte de amistad y cariño entre los dos pueblos, haciendo la dictadismo de un neador valense con los barbateños. Por eso con mi comparsa quiero rendir homenaje a esos dos pueblos hermanos que son la línea y barbate. Por su virgen marinera, por su logra historia y sus carnavales. Con la bomba que tira los fanfarrones, se hace la jaritana, tira buzones. Después de pasearte sobre mi hombro, representando alegre a tus cargadores. ¡Vamos! 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 Por favor yo quiero que me enseñe Cómo se maneja su cañón Una niña me lo preguntaba Y me puso a darle una lesión Antes de dispararse tendrá que agacharte Y cayó, buscó el objetivo Y tocó de despacito Que se dispara el gatillo Ella se preparó y se lo coloqué Donde puso el punto de mira Y en el primer cañonazo Se desmayó la psiquilla De alegría Sepárense pa' cargar Papel y serpestina Un poco de libertad, juega y amistad Risa y alegría El mundo sería feliz Si no soy un americano Utilizarán su arma como lo hacemos los capitanos Semblando la dimensión Cuando el cañón disparamos José Rodríguez de la Borboña Su triunfo quiso celebrar Invitando a la Rocio jurado Ya nos cuantos hay niñetes más Una cena presión Amo dos familias Entre gamba y langostino El peposta al otro día Se cagaba como un milo Si le callo jamás Debemos sospechar Que seguro se comió el tío Después de la parte suya El marisco de rocío De alegría París se pa' cargar Papel y serpestina Un poco de libertad, juega y amistad Risa y alegría El mundo sería feliz Si no soy un americano Utilizarán su arma como lo hacemos los capitanos Semblando la dimensión Cuando el cañón disparamos ¡Gracias! 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 Despierta Tus puertas de tierra Alegre y radiante Con sol y rumores de mar Bajando, la puesta a las cabezas, te vino y me pongo a soñar Vamos afuera, plaza del mentidero, la noche de cañones y bombardeo Y mientras los frases se bombalanzaban El gaditano alegre se alejaba, bonas que tiraban desde el trocadero Pancos de caín a sucumbieron, ellos disparaban con más de ironía Y los gaditano le correspondían, cantando y bailando al son de alegría Con la bombita traidora que los compas roné a mitad y le tiró Dicen que la gaditana con ellas hacía su presa y que la abusó Y al compadre los cañones desde las murallas el gaditano cantó No pudo aguantar y se marchió, me aboleó Ay, qué dolor, siento tu barrio del cómulo Lo más antiguo de caer y que te estén muriendo a poquito a poco La cadena llorando sufre su soledad La casa se derrumbó al barrio de este ritmo que deben de restaurar Igual que el monumento de la plaza de España que está representando Alán con el pez de caín Lo mismo debe hacerse con ese barriario en vez de camicarlo La historia de caín Y la vida al gigante que se llamó Tabira Porque estando en ruina ya no vigila a nadie Serpenteando tu cuerpo Entre mar y muralla De uno de sus paredes Fue mi desilusión Un paseo descuidado Fueron las que hay comida Santa bárbara mía Qué pena a mí me dio Qué bonito cuando el sol llega cansado A bañarse en la careta Y se duerme con dulzura embelesado En las aguas de tu mar Tarde marinera Tarde marinera Tarde galita Ana Tarde de tu mar Poco a poco el aire se va impregnando de sabores marineros Inundando por la noche a la tacita con perfumes de la mar Tarde familia Tardei ¡Gracia y amor! Pasón de un paso doble De serpentina y papelillo Pasón de un paso doble Se manifiesta mi corazón Pasón de un paso doble Taza de plata de canto lloró Es el barrio de Santa María Con su bandera se hizo popular Allí se baila la jurería Con sones de palma y rumores de mar Con el pin, 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 pin Con el tam, 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 tam Que con palma, gitano y castizo Gavita lo con sello especial ¡Gracia y amor! Cargaremos nuestros canciones De papelillo y serpentina Están en la plaza las flores San Agustín Viva Río La Viña Esqueriza y Algarabía Minicobras de carnaval Organizaremos esta fiesta Una gran guerra particular Viva la libertad, viva la libertad musa que espiró a los capitanos Viva la libertad musa que espiró a los capitanos Viva la libertad musa que espirán a los Mind ¡Suscríbete al canal!